Ningún negocio de cantina y bar cerrará. Les daremos ese impulso que necesitan. Iré a plantearle al Ejecutivo Estatal un plan para que puedan abrir y competir en esta pandemia sin poner en riesgo a sus clientes. Tendrán cierta exclusividad en horas y días. Son los negocios de toda una vida. Cabalguemos juntos en estas horas de solidaridad máxima.